Soy Martina Silva de Gurruchaga Nací en Salta el 3 de noviembre de 1790 Mis padres son Marcelino Miguel de Silva y María Isadora Fernández Me casé con José de Gurruchaga en 1810 Quien era ministro de la Real Hacienda de Salta A partir de 1813, a mis 23 años, empecé a servir a mi naciente patria Junto a Macacha Güemes, María Josefa de la Corte de Arias, Cloreto Sánchez de Peón Frías, entre otras Nos encargamos de conquistar la voluntad de los jefes y oficiales enemigos para así prever sus ataques Contribuí con el general Belgrano cuando lo hospedé en mi casa en Cerrillos También convencí a José, mi esposo, para que donara paños para uniforme y dinero para armas Borde una gran bandera y equipé de mi propio peculio a los famosos soldados vestidos de azul Sembrando pánico en los realistas Esto se debió a que el azul era la tela que más abundaba Por ello, el general me obsequió un tapado que decía A la benemérita patria capitana del ejército, doña Martina Silva de Gurruchaga Luego de todo esto, formé una hermosa familia junto a mi esposo Nuestra primera hija, Juana, nació en 1815 La segunda, Virginia, en 1822 Luego tuvimos dos hijos más Susana, en 1822 Y José, el último, en 1832 Finalmente, la valerosa Martina Silva de Gurruchaga Perdió la vida el día jueves 19 de marzo de 1874 A la edad de 84 años Sus restos descansan en el Panteón de las Glorias del Norte de Salta